La crisis hídrica alcanzó Arteaga, el pueblo mágico se está secando y sus habitantes resienten los estragos de la falta de agua potable. Ante este panorama, los habitantes salieron a las calles a exigir soluciones y frente a la presidencia municipal le reclamaron a las autoridades la apatía ante esta problemática. En algunas colonias el agua no llega desde hace varias semanas, la demanda del vital líquido se disparó 50% y ya se abatieron los límites de los pozos que abastecen a la cabecera municipal. No sabemos, pero no nos llega, no llega, o sea, el agua tenemos 15 días sin agua y llega bien sucia. Ahorita exigimos que se reagulice el sistema del agua diariamente en nuestras casas, que se le dé mantenimiento a la Alameda que se está muriendo. La manifestación inició en la Alameda y tras recorrer las principales calles del pueblo mágico se concluyó frente a la presidencia municipal. Ahí los ciudadanos presentaron sus peticiones, entre las que destacaron priorizar el agua potable en la cabecera municipal y no autorizar ninguna factibilidad más a fraccionamientos e industrias. El alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, escuchó a los manifestantes y se comprometió a atender sus inquietudes. Explicó que la baja presión se debe a que los pozos de agua están abatidos por la sobredemanda del líquido, pero aseguró que a la brevedad se solucionará este problema, pues se bajó la profundidad de la bomba para extraer más agua. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.